Vamos a revisar otra función que tenemos en BCC Design en línea que nos permite usar varias fórmulas para calcular el valor de indicador que tengo aquí. Para este video de capacitación voy a usar este ejemplo donde tengo varios indicadores. Por ejemplo, aquí tengo indicador gastos con valor actual 20 y indicador de ingresos con valor actual 80. Para el indicador beneficios podemos calcular el valor usando fórmula. Voy a hacer clic en este botón aquí cerca del campo valor. Y aquí puedo crear mi fórmula que va a ser ingresos menos gastos. Muy bien. Entonces ahora tengo aquí un valor que está calculado usando valores de otros indicadores. Por ejemplo, si cambio aquí este 20 a 30, podemos ver que este valor también está cambiado. Este valor aquí 50. Lo que pasa es que a veces lo que tenemos que calcular no es, lo que tenemos que usar en el fórmula no es el valor, pero el desempeño que el software nos ha calculado. Por ejemplo, aquí tengo dos indicadores, llamadas hechas y emails inscritos. Cada indicador tiene su propia escala y el software me calcula desempeño. Entonces en el escala de 0 a 80, con el valor actual 5 para llamadas hechas, el desempeño será 6% y para emails inscritos, en esta escala de 0 a 40 y el valor actual 5, el desempeño será 12.5%. Sí, sobre el tema de desempeño y progreso hablamos en el otro video de capacitación. Ahora bien, si voy a hacer lo que he hecho antes, usar el valor para fórmula, no va a tener mucho sentido en mi caso. Voy a tener una suma de 5 llamadas hechas y 5 emails inscritos, pero lo que quiero hacer es calcular mi progreso para ejecutar este plan que consiste de hacer llamadas y escribir emails. Y lo que quiero hacer es calcular suma de estos dos valores, 6.25% y 12.5%. Puedo usar la misma fórmula, pero en lugar de tener aquí elegido valor, necesito elegir desempeño. Llamadas hechas, más emails inscritos, y tengo aquí un valor que corresponde a suma de estos dos valores, desempeño de cada indicador. Como ustedes pueden ver que aquí, antes del nombre de indicador, hay este símbolo que dice al software, al BSS Designed Linear, que necesitamos sumarizar el desempeño, pero no el progreso y no el valor. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí en el fórmula, tenemos solo nombres de valores, de indicadores, y de esta manera explicamos al software que necesitamos trabajar con los valores. Muy bien. Pues hay que notar que no es siempre, digamos, la mejor manera para hacer este cálculo. No es siempre la manera más eficaz. Por ejemplo, puedo crear un indicador progreso 2. Y copiar estos indicadores dentro de mi indicador. Aquí. Y si quiero calcular el valor, solamente puedo elegir el progreso 2. Y poner aquí una fórmula para este, una fórmula para este contenedor, como tenemos aquí. Una fórmula de desempeño. Elegir una suma. Y al final vamos a tener el mismo resultado. Entonces, si necesitáis usar, si necesitan usar una fórmula, hay que elegir un indicador y usar este botón aquí para especificar la fórmula de valor. ¡Gracias! ¡Gracias!